Bajo el palio de la luz crepuscular Cuando el cielo va perdiendo su color Quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor Ni un lejano barquichuelo que mirar Ni una blanca gaviota sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en sus brazos amoroso disfrute Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular Mirando al mar soñé que estabas junto a mí Mirando al mar yo no sé qué sentí Y acordándome de ti lloré La dicha que perdí Yo sé qué ha de entornar Y sé qué ha de volver a mí Cuando yo esté velando al mar Bajo el palio de la luz crepuscular Cuando el cielo va perdiendo su color Mirando al mar soñé Que estabas junto a mí Mirando al mar yo no sé qué sentí Y acordándome de ti lloré La dicha que perdí Yo sé qué sentí Yo sé qué ha de entornar Y sé qué ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar El rosal que estaba triste Y más triste Y más triste el jardinero Por falta de primavera En aquel jardín de invierno Pero tanto suspiraba El rosal por una flor Que conocí a un capullito Que conocí a un capullito Chiquito y bonito Milagro de amor Capullito, capullito Del rosal de mi jardín Eres toda una promesa Pequeña manesa Me basta mirarte para ser feliz Capullito Capullito que has nacido Para alegrar a mi jardín El rosal está riendo Y cantando el jardinero Porque siempre es primavera En este jardín del sueño Y es tan grande la alegría Que reina en todo el jardín Que el capullito Que el capullito encantado De tanto mimarlo Se siente feliz Capullito, capullito Del rosal de mi jardín Eres toda una promesa Pequeña manesa Me basta mirarte Me basta mirarte Para ser feliz Capullito que has nacido Para alegrar a mi jardín Capullito que has nacido Para alegrar a mi jardín Para alegrar a mi jardín Y... 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 Se equivocó la paloma, se equivocaba Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua Se equivocaba, creyó que el mar era el cielo Que la noche, la mañana, se equivocaba Se equivocaba Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada Se equivocaba, se equivocaba Que tu faldera, tu blusa, que tu corazón, su casa Se equivocaba Se equivocaba Creyó que el mar era el cielo Que la noche, la mañana, se equivocaba Se equivocaba Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada Se equivocaba Se equivocaba Se equivocaba Que tu faldera, tu blusa, que tu corazón, su casa Ella se durmió Ella se durmió en la orilla Ella se durmió en la orilla Tú en la cumbre de una rama Se equivocaba Se equivocaba Se equivocaba Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita Esa no soy yo Esa no soy yo Esa que sea cobarda Frente a una borrasca Luchando entre olas Encuentra la playa Para esa niña Sí No Esa no soy yo Pero si buscas Tan solo aventuras Amigo por guardia A toda tu casa Yo no soy esa Yo no soy esa Que pierde esperanzas Piénsalo Ya No Yo no soy esa Que tú te imaginas Una señorita Tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona Esa niña Sí No Esa no soy yo Esa niña Sí No Esa no soy yo Esa niña Sí No Esa no soy yo Esa niña Sí No Esa niña Esa no soy yo Esa niña Sí No Esa niña Esa niña Gracias. 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 Me dio enterrada en la arena, en una playa olvidada, pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada, yo sé también que hubo un hombre que puso humo esa playa para abandonar allí recuerdos que le quemaba. Todavía el sol poniente arranca chispas doradas al viejo farol de cobre que cabecea en la jarcia, pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada, pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada, tu nombre se está borrando de la proa de mi barca, nadie sabe que esta copla se me escapó a mí del alma. La playa olvidada, 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 La luna La luna Y que toditas las noches con el gitano se ve Mira, mira la lunita con su carita en polva Como se ríe, se ríe, mírala y rezala Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Dicen que al salir la luna, lunita clara, cascabelera Se adorna con una bata, bata gitana Tenga aje y seda Y que el gitano la mira Ay, porque se muere por ella Y la luna se ríe Porque es coqueta Ay, porque es coqueta Dicen que la luna tiene favores con un cale Y que toditas las noches con el gitano se ve Mira, mira la lunita con su carita en polva Como se ríe, se ríe, mírala y rezala Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Dicen que la luna tiene favores con un cale Y que toditas las noches con el gitano se ve Mira, mira la lunita con su carita en polva Como se ríe, se ríe, mírala y quiere rezarla Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Es más noble yo lo aseguro y ha de causarle mayor emoción Ese beso sincero y puro que va envuelto en una ilusión La española cuando besa es que besa de verdad Y a ninguna le interesa besar con frivolidad El beso, el beso, el beso en España Lo lleva la hembra muy dentro del alma Le puede usted besar en la mano O puede darle un beso de hermano Y así la besará cuando quiera Pero un beso de amor No se lo dan a cualquiera En España, bendita tierra Donde puso su trono el amor Solo en ella el beso en tierra Almonía, sentido y valor La española cuando besa es que besa de verdad Y a ninguna le interesa besar con frivolidad El beso, el beso, el beso en España No llega la hembra muy dentro del alma Le puede usted besar en la mano O puede darle un beso de hermano Y así la besará cuando quiera Pero un beso de amor No se lo dan a cualquiera Ay, mi mare Como un rayito de luna Revuelto con azar El mar hermosa Vieja de pena por dentro Por fuera Como una rosa Mar es buena Con los ojitos de novia Y la cara de Azucena Qué alegría Cuando le digo a la gente Qué guapa es la Mar mía Desde chiquito yo te lloraba Y hablando siempre con los luceros Entre suspiros yo te rezaba Ay, marecita Cuánto te quiero Ay, mi mare Como un rayito de luna Como un rayito de luna Revuelto con azar Mar hermosa Mar hermosa Vieja de pena por dentro Por fuera Como una rosa Mar es buena Con los ojitos de novia Con los ojitos de novia Y la cara de Azucena Qué alegría Cuando le digo a la gente Qué guapa es la Mar hermosa Mar hermosa Todos dicen que es mentira Que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estás cerca de mí yo estoy contento Y quisiera que de nadie te acordaras Tengo telos hasta del pensamiento Que pueda recordarte A otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te colocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño viene de ti Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quierme, quierme hasta la locura Y así sabrás la amargura Estoy sufriendo por ti Bésame con un beso Estoy enamorado como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quierme, quierme hasta la locura Quierme, quierme hasta la locura H製né, quierme hasta la locura El día en que nací OLE Ay, en los pueblos En los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Me despiertan con sus campanillas Y con las guitarras me hacen llorar Yo empiezo a cantar Y al sentirme todos los pajarillos Cantan en la rama y se echan a volar Todas las flores Todas las flores del campo Andaluz A rayar el día llenado de rocío Lloran pena que yo estoy pasando Desde el primer día que te he conocido Porque en tu querer Tengo puestos los cinco sentidos Y me vuelvo loca sin poder tener Pájare 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 Así sabrás por qué en mi canción te llamo sin cesar Le faltan tus risas, me faltan tus besos, me faltan tu despertar Yo te diré por qué mi canción Te sientes sin cesar Me faltan tus risas, me faltan tus besos, me faltan tu despertar Mi sangre latiendo unida pidiendo que tú no te alejes más Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores Y en tus ojos en vez de miradas hay rayos de sol Déjame que te cante morea de mis amores Un bolero que ensalce tu gardo, que es tan español Olé, olé Te mueves mejor que las horas Y tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo, mujer española Olé, olé Tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca Prendido en su embruzo Soy su prisionero Olé, olé En vida te tienen las flores Que llevas esencia en tu entraña Del aire de España María Dolores María Dolores Olé, olé Olé, olé Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte piropo María Dolores Se cantó un bolero Olé, olé Olé Tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca Prendido en su embruzo Soy su prisionero Olé, olé En vida te tienen las flores Que llevas esencia en tu entraña Del aire de España María Dolores Olé, olé Olé, olé Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte piropo María Dolores Te cantó un bolero Olé Olé, olé Olé, olé En Sevilla hay una casa Y en la casa una ventana Y en la ventana una niña Que las rosas envidiaba Por la noche Por la noche Con la luna Y en el río se miraba Ay, corazón Le decía a su novio Ay, corazón Asoma la ventana Ay, 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 ay No te mires en el río Ay, 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 ay ¿Qué me haces padecer? Porque tengo niña No se los de él No se los de él Porque tengo ahí niña No se los de él De la feria De Sevilla Él le trajo una alianza Gargantillas de corales Y unos arcillos de plata Parecía una reina Asomada a su ventana Ay, corazón Le decía a su novio Ay, corazón Al mirarla tan guapa Ay, 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 ay No te mires en el río Ay, 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 ay ¿Qué me haces padecer? Porque tengo niña Se los de él Porque tengo niña Se los de él Una noche De verano Cuando la luna asomaba Vino a buscarla a su novio Y no estaba en su ventana La vio muerta en el río Y que el agua ahí la llevaba Ay, corazón Parecía una rosa Ay, corazón Una rosa muy blanca Ay, 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 ay Cómo se la lleva el río Ay, 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 ay Lástima de mi querer Con razón tenía Se los de él Con razón tenía Se los de él Ay, qué dolor Qué dolor del amor mío Ay, qué dolor Niña de mi corazón Madutar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 María Dolores, te canto un bolero. Olé, olé, tus ojos son tan pintureros, que cuando los miro de cerca, prendido en su embrujo, soy su prisionero. Olé, olé, envidia te tienen las flores, que llevas esencia en tu entraña, del aire de España, María Dolores. Olé, 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 por linda y graciosa te quiero, y en vez de decirte piropo, María Dolores, te canto un bolero. Olé, olé, olé. Grabe tu nombre en mi barca, me hice por ti, marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendido en tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola. Tu amor creció como una ola. Va, que del cielo una estrella, en el hueco de mis manos, y la prendí en tu cuello, cuando te dije que amo, pero al mirarte a los ojos, vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella, y llorándome dormí. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida, sentí en mis labios, tus labios de amapola, como una ola. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola. Se fue tu amor, como una ola. y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola. Se fue tu amor, como una ola. y me escapé contigo mar adentro, Te llaman perla preciosa, los hombres cuando te ven Y yo te llamo la reina, la reina de mi querer ¿Te acuerdas la noche aquella en que tus ojos miren? Te vi tan linda y bonita que jamás te olvidaré Tu lindo pelo, tu linda boca, tus lindos ojos recordaré Porque te llevo dentro del alma desde la noche en que te miré Los clavos y las rosas se tendrán que marchitar Cuando pasas tan preciosa con tus ramitos de azar Te querré toda la vida, no te quisiera perder Tú eres la flor perfumada que yo siempre guardaré Te acuerdas la noche aquella en que tus ojos miren Te vi tan linda y bonita que jamás te olvidaré Tu lindo pelo, tu linda boca, tus lindos ojos recordaré Porque te llevo dentro del alma desde la noche en que te miré Los clavos y las rosas se tendrán que marchitar Cuando pasas tan preciosa con tus ramitos de azar Te querré toda la vida, no te quisiera perder Te querré toda la vida, no te quisiera perder Tú eres la flor perfumada que yo siempre guardaré Te acuerdas la noche aquella en que tus ojos miren Te vi tan linda y bonita que jamás te olvidaré Apoyar la trama de la celosía Su mamá mirando la calle desierta Granada lo leo, la luz encendía Cuando yo el caballo paré ante su puerta Serrana, me das candela, con pasión te pregunté Venito malamos y vivito en mi labio de clave Salté del caballo, de cerca te vi Y fueron dos verdes, luceros de mayo Tu son pa' mí Verde, verde como la albahaca Ojos verdes Verde como el trigo, verde, verde Y verde, verde, verde limón Ojos verdes, verdes con brillo de faca Que es un claveito en mi corazón Pa' mí ya no hay sol y lucero ni luna No hay más que un claveito en mi corazón No hay más que un razón, que mi vida son Oh, 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 verde, verde, verde Verde como el trigo, verde, 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 verde limón Vi frente a tus ojos al despuntar el día Y sonó más triste que nunca la vela Y al besar tu labio en la despedida Y vivía, dejaste lo mío, sabor a canela Serrana, para un vestido te quisiera regalar Anda, niño, estás cumplido y vivido No me tienes que ganar Subí en el caballo, la cara volví Y nunca en la noche más bella de mayo He vuelto a vivir Ojos verdes, verdes como la albahaca Ojos verdes, verdes como el trigo Verde, 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 verde limón Ojos verdes, verdes, con brillo de faca Que es un claveito en mi corazón Pa' mí ya no hay sol y lucero ni luna No hay más que un oso, que mi vida son Verde, 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 como la albahaca Ojos verdes, verde como el trigo Verde, 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 verde limón Verde como el trigo verde Y el verde, verde, verde limón La luna se está peinando en los espejos del río Un toro la está mirando entre la jara escondido Y cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río Y el torito se mete en el agua En vistiendo y ya ve que se ha ido Ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la mana Es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de la noche lo vayan de plata Y el torito que nació de caza Ahí es valiente Abanicos de colores parecen sus patas La luna viene esta noche con una bata de cola El toro la está mirando entre la jara y la sombra Y en la cara del agua del río Ahí donde duerme la luna luna Y el torito se lo superdió La vigila como un centinela Ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la mana Es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de la noche lo vayan de plata Y el torito hay canacío de caza valiente Abanicos de colores parecen sus patas El torito campanero la lunita España Yule, ay yule, ay yule, ay yule, ay yule Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Y va dejando una huella Que no se puede borrar Iba dejando una hueña Que no se puede borrar No te vayas todavía No te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora Cuando dice adiós Un pañuelo de silencio A la hora de partir A la hora de partir Un pañuelo de silencio A la hora de partir Un pañuelo de silencio A la hora de partir A la hora de partir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar Cuando se aleja en el mar El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar Cuando se aleja en el mar y cuando se va perdiendo Qué grande es la soledad Y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Ese vacío que deja El amigo que se va El amigo que se va Ese vacío que deja El amigo que se va Ese vacío que deja El amigo que se va, el amigo que se va Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Gracias por ver el video